...más casos de maltrato acá en la ciudad de Jardín, Loreto. Bien, Julio, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y esta semana se va a publicar en el diario oficial el nuevo reglamento de servicios de telecomunicaciones que va a reemplazar al antiguo, que regía solo para telefonía fija. Este suma internet, televisión de pago y telefonía móvil de pre y post pago y el roaming internacional. Se trata de un reglamento que, entre otras cosas, reconoce a los usuarios de prepago como suscriptores, estableciendo, por ejemplo, un plazo de 180 días sin recargar para que las empresas puedan dar de baja un prepago. Para el servicio de internet se establece que el proveedor debe informar sobre mediciones de velocidad, calidad del servicio, medidas de gestión y de tráfico. También para la televisión de pago, si se cambia algún canal del paquete contratado, la empresa va a tener que avisar con al menos 20 días hábiles de anticipación, reemplazarlo por uno de igual calidad o realizar las respectivas compensaciones. El roaming internacional, atención, deberá venir bloqueado por defecto, habilitándose únicamente a aquellos usuarios que lo soliciten expresamente. Se prohíbe la venta atada de servicios de telecomunicaciones, por lo que cada compañía deberá ofrecer individualmente cada uno de los servicios que ofrecen en paquetes, permitiendo al suscriptor optar por la combinación de servicios que más le acomoden. Este nuevo reglamento va a empezar a aplicarse en junio, plazo que tendrán los proveedores para adaptarse a las nuevas exigencias. Escuchemos. Que precisan las reglas y las obligaciones de las compañías, y otra parte que es muy importante, esto no es solamente una declaración de buenas intenciones, sino que la subsidiaría de obligaciones se le reconoce la tuición para conocer de los reclamos respecto de todos los servicios de las obligaciones, y adicionalmente para perseguir las responsabilidades infraccionales en caso de incumplimiento por parte de las compañías. Casinos y bares abiertos durante las 24 horas del día, spa y teatro a metros de distancia. Estas son solo algunas de las atracciones con las que cuenta el crucero Queen Victoria, embarcación que recaló este fin de semana en el puerto de Valparaíso para mostrar todos sus lujos por primera vez en Sudamérica. Es consagrado campeón de baile en España. ¡Gracias!